Chicos, ¿no tenéis un Prime ahí tontorrón donde poder suscribiros? Que este mes... Este mes ando corto, la verdad. Este mes... No me tenía que haber ido. No me tenía que haber ido de putas... Se la ha comido el personaje ya, tío. Se la ha comido el personaje ya. O sea, ya... Ya está. Ya está. Ya está. Entiendo que ya el meme ha muerto porque es que... Él ya abraza el meme. Es que... Ya está. Ya está.